...de los Val Valvieri contra los Ruggeri, Montescos y Capuletos del Bailando, del Bailando son estos, mira. Las malas lenguas afirman que Fede Val bajó de una obra de teatro a Cande Ruggeri, supuestamente por ser la mejor amiga de su exnovia, Barbie Vélez. Y bueno, esto es algo que no lo pude evitar, porque había mucha gente, obviamente, él me increpó ahí enfrente de todo el mundo, me empezó a decir cosas que yo no tenía ganas de escuchar. ¿Tenés miedo de que tu papá pueda actuar mal, digamos, enojado con Fede? No, una cosa es que mi papá sea calentón y que diga todas las cosas que diga, después cuando se tiene que enfrentar con alguien, no, lo agarra... Es un caballero, digamos, va a hablar como hombre a hombre. Es un caballero, más vale, le va a decir, podemos hablar y van a irse a un costado como él debería haber hecho conmigo y hablar a solas. ¿Con Barbie hablaste? Siempre hablo con Barbie, con Barbie hablo de todo, pero es un tema de amigas. Que no lo quiero decir. ¿Sorprendió? Ahora, la guerra entre ambos participantes del bailando alcanza a sus padres. Oscar Ruggeri y Carmen Barbieri se cruzaron fuerte. El primero en abrir fuego fue el áspero exdefensor de la selección argentina. Si mi hija la pasa mal, alguien la va a pasar mal, ¿eh? No entendió Tinelli cuando le dije va a haber una masacre. No le decía la hinchada yo. Va a haber una masacre. ¿Cómo? De la misma manera que fue y encaró a mi hija, me tiene que venir y encarar a mí. Por teléfono todos somos muy piolas, dejamos mensajes. Yo los mensajes le hago, pac, pac, dos toquecitos los borro. Ni sé lo que me puso porque me parece que hay que mirarnos en la cara y me tiene que decir qué es lo que pasa. La palabra masacre sonó como una provocación intimidante para Carmen Barbieri, quien lanzó un duro contraataque desde las redes sociales. Carmen Luz Barbieri. ¿Masacre? Palabra horrible. Palabra horrible, me siento amenazada por la magnitud que significa. A usted, señor, que no tiene idea de lo que dice, la palabra masacre quiere decir esto. Yo, Carmen, soy responsable de mis actos y dichos. Me hago cargo yo solo. Yo, Carmen. Señor, usted usa la palabra masacre hoy con tanto derrame de sangre en el mundo. Qué triste. Yo puedo defender a mi hijo y ser muy dura en mis palabras, pero nunca dije que iba a ser una masacre. Dios. Amenazas, agresiones, palabras intimidatorias. Estaba yo en maquillaje, ella entra y le dije, Cande, estás diciendo algo o estás dejando ver el rumor de que yo pude haberte bajado de una obra y no es así. Y muy bien y muy ameno, cero violento, cero agresivo, no grité. Están todas las chicas de maquillaje de testigos. Ella sabe cómo fueron las cosas, está toda la gente en maquillaje, peinado y toda la gente desde el sur. Cómo fueron las cosas, le hablé, como te estoy hablando así. Le dije, Candela, estás diciendo algo que no es. Por favor, preguntale a los productores de la obra cómo fueron las cosas. Que Oscar se enoje porque vio a su hija triste o llorando, es entendible. Entonces le dije a Oscar, por teléfono, en privado, hablé. Hablaste, lo llamaste. Lo llamé, no me contestó, le mandé mensajes, no me contestó, lo llamé, le dije un mensaje, más no puedo hacer, sí. Lo que empezó como un chusmerío entre dos participantes de Bailando por un Sueño, ahora se derramó hacia los padres de ambos. Y se convirtió en una guerra mediática entre dos familias famosas. Bueno, y Carmen Barbieri que le escribe tweets a Oscar Ruggeri que no entiende ni lo que es el Twitter. No tiene cuenta de Twitter, así que no se va a enterar si no lo ve. Le tiene que, falta que le diga, hacete hacer ver, que es la frase de Carmen que le había dicho Matías. Estás enfermo. Estás enfermo, viejo. Igual me parece que agarró el guante y fue demasiado lejos. Carmen. Cuando vos decís, te voy a matar, no lo decís literal. Si te agarro, te mato. Oscar podría haber sido. Me parece que se tendrían que dejar a los papás. Tienen más ganas de protagonizar que los hijos. Tengo la sensación. ¿A vos te parece que me masacren a vos? No, no, no creo que me masacren. Es una opinión. Me parece que la chiquita... ¿Vos se están colgando de los chiquitos? Sí, me parece que sí. Porque digo, el papá es grande. Pobre Fede. Ahora todo lo que pasa en el mundo es culpa de Fede Bail. No, no.